La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 10 de marzo, miércoles de la tercera semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.org. Oramos por el eterno descanso de Fabio Alduey Sierra, Rafael Luna, Leónidas Mora, Altagracia Galán, Colombina Valdés, Eleodora Hernández, Ladislao García, Tevita Hernández, Jesús Muñoz, Isabel Zapata, Nancy Efigenia López, Olga Siri, Margarita Santana, Manuel Muñoz y Prudencia de la Cruz. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Tulio Matos de la Parroquia Santa Clara de Asís del sector Capotillo. Gracias, Padre Tulio, por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Somos el pueblo que has elegido, y con tu sangre lo has redimido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de comenzar estos sagrados misterios de la Eucaristía, vamos a reconocer ante Dios y ante los hombres que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. 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 Señor, ten piedad. Oremos. Señor, instruido por las prácticas cuaresmales, alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que lo cumpláis en la tierra. Donde vais a entrar para tomar posesión de ella, ponedlos por obra. Que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos dirán cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor, Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyo mandato y decreto sean tan justo como toda esta ley que hoy os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos. Que no se aparten de tu memoria mientras viva. Cuéntatelo a tus hijos y nietos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Glorifica al Señor, Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion que ha reforzado los cerrojos de sus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor, Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor, Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor, Jerusalén Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud Os aseguro que antes que pasaran el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tirde de la ley El que cesarte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, siéntense un momento Estamos en este miércoles de la tercera semana de cuaresma Cuaresma, un tiempo de ayuno oración, limosna Un tiempo que la iglesia como madre, como pedagoga nos enseña entrar en este tiempo un tiempo de conversión Es una gracia este tiempo de cuaresma estos 40 días así como acompañamos a Jesucristo durante estos 40 días en el desierto También nosotros que andábamos desorientados perturbados la pandemia el COVID el miedo el temor todo esto el Señor en este tiempo maravilloso nos regala esta cuaresma para que también nosotros podamos entrar en el desierto como decía el Papa el miércoles de ceniza y todo el tiempo de este cuaresma volver a la casa del Padre si no hemos desorientado si no hemos ido si hemos perdido la costumbre las tradiciones si no hemos acostumbrado a estar cerrados en casa abrir las puertas abrir las ventanas llega la cuaresma llega este tiempo de conversión que es grato porque si no vivimos esta cuaresma este tiempo de conversión tampoco podremos vivir la plenitud la Pascua porque lo que nos prepara para la Pascua el poder cantar el dayenú el aleluya el resucitó es la cuaresma como vivimos la cuaresma así viviremos la Pascua por eso yo le invito a entrar en esta cuaresma y la liturgia la palabra la iglesia que es madre nos va catequizando cada día yo digo estos 40 días son 40 cateques hoy el Deuteronomio nos recuerda una cosa importante la tabla de la ley la ley de Moisés la ley el decálogo los mandamientos y hoy por si no hemos desorientado si no hemos descarriado el Señor vuelve y nos jala como padre ahora Moisés habla al pueblo diciendo ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo te mando hoy a cumplir una ley que era ligera suave agradable fantástica maravillosa pero que el pueblo de Israel ha distorsionado imponiendo queriendo cumplir leyes donde ya el sábado es mucho más importante que el hombre donde se ha perdido lo más importante de la ley el amor la paciencia el acoger al otro el que el hombre es el centro de la creación se ha perdido y se han puesto muchas cosas por encima del hombre incluso por encima de Dios cargas muy pesadas por eso pero cuida de guardarte muy bien y de no olvidar los sucesos que vieron tus ojos esta ley no nos quita la vida de pecado que hemos llevado antes de donde el Señor nos ha sacado por eso el evangelio hoy nos recuerda que Jesucristo no ha venido a abolir la ley sino Jesucristo ha venido a darle plenitud al cumplimiento de esta ley ha dado una sacudida porque había muchas cosas que estaban distorsionadas había muchas cosas que se habían perdido o sea se había perdido el amor la caridad el acoger al otro y es lo que Jesucristo viene a imponerle a esta ley no es que Jesucristo abolió los mandamientos de Moisés como muchos piensan ahora Jesucristo va a quitar el no robe el no adulterar no, no, no el mandamiento sigue igual lo que él ha venido a hacer a ponerle a este mandamiento el amor la paciencia que habíamos perdido verlo como una obligación como una ley que nos mataba sin embargo ahora dice el que cesarte uno solo de estos preceptos menos importante y se lo enseñe hacia los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien lo cumpla que no es difícil lo hemos hecho difícil porque hemos sacado a Dios de nuestra vida pero cuando Dios está con nosotros camina con nosotros que ha irrumpido en nuestras vidas poder cumplir los mandamientos sobre todo poder amar al otro poder acoger al otro poder ver en el otro a Jesucristo esta ley se hace ligera este yugo se hace suave porque ya Jesucristo lo ha cumplido y en Jesucristo se ha cumplido la ley entera por eso hermanos y hermanas que estos mandamientos que estas leyes del magisterio de la iglesia del catecismo que nos han enseñado no es para para escandalizarnos no es para apartarnos de la iglesia no es para que no podemos si podemos sino para que podamos llevar una vida en santidad que podamos entrar en este tiempo de cuaresma que es fantástico maravilloso que el Señor quiere que podamos entrar en este tiempo de conversión y que todos juntos podamos cantar en la Pascua la resurrección Cristo ha resucitado con voz llena con voz alta y con la boca bien grande Cristo ha resucitado que esta palabra también se pueda cumplir hoy en nuestras vidas que así sea amén hermanos y hermanas nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones para que con alegría y optimismo los cristianos llevemos adelante el mandato misionero del Señor oremos te rogamos óyenos para que en la iglesia nunca falten pastores cercanos cristianos comprometidos y religiosos que con la entrega de sus vidas prologren la obra redentora del Señor oremos te rogamos óyenos para que la paz y la justicia guíen las relaciones entre los pueblos religiones y razas oremos te rogamos también te pedimos por nuestros jóvenes de la alquidiócese en este tiempo de cuaresma que se preparan para el trigo pascual para que también en medio de ellos puedan servir jóvenes a la vocación a la vida religiosa a la vida sacerdotal también al matrimonio cristiano roguemos al Señor te rogamos óyenos acepta Padre de bondad todas nuestras intenciones y aquellas que se han quedado en nuestros corazones tú la conoces dale cumplimiento según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia con la ofrenda de estos dones Señor recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tu misterio por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro tú has querido que te diésemos gracia mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo evitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sangra en el cielo oh sangra en el cielo oh sangra en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh sangra en el cielo 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 santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar este misterio el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dados de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío Dios mío creo en ti te adoro bendito alabado alabado sea por siempre Señor gloria gloria a ti del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz donde gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración Señor mío Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a ti Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco Osoria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz la paz años de equitólis pecata mundi miserere novis Años veicuitolis pecatamundi miserere novis. Años veicuitolis pecatamundi non a nobis pace. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor es fiel a su palabra, bondadoso en todas sus acciones. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Oremos. Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido, para que libres de nuestros errores, podamos alcanzar la promesa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Además, agradecemos la presencia de ustedes aquí, de María, apoyándonos en la proclamación de la palabra, Elías, apoyándonos en la animación musical, y del Padre Tulio Matos, que viene de Parroquia Santa Clara de Asís, del Capotillo. Saludito a toda esa feligresía y gracias, Padre, por aceptar una vez más nuestra invitación. Te invito a ponerte de pie para que ahora juntos recibamos la bendición. Bueno, saludar a toda esta comunidad de Santa Clara, ahí en el Capotillo. Tenemos 10 sectores divididos en todo el territorio. Estamos nos preparando en este tiempo con los veacruz y todo eso de manera interna, por supuesto, y los retiros para prepararnos para la Pascua, que el Señor nos conceda entrar en esta cuaresma y que podamos, victorioso, también celebrar la Pascua, la Resurrección. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.